Antorcha Campesina Integrantes de la Organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina arribaron este lunes a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para demandar que antorchistas liberaran las oficinas donde permanecerían en plantón desde hace una semana. Luego de una reunión con autoridades estatales, se llegó a acuerdos y Antorcha Campesina informó que levantará el plantón. Por la mañana, Soledad Solís Córdoba, lideresa de Antorcha Campesina, denunció que el propio Secretario de Desarrollo Agropecuario convocó a otros productores para provocar una confrontación. Además, responsabilizó a la autoridad estatal de cualquier enfrentamiento. Porque siempre ocurre lo mismo, divide y vencerás, y esa es la táctica que utiliza el gobierno del Estado. Por su parte, los miembros de la Organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina indicaron que si se mantiene cerrada la dependencia, no les darán los recursos para diversos proyectos. Ya vemos más asociaciones que necesitamos, pues también apoyo. ¿Y debido al plantón no pueden hacer gestiones o por qué? Exactamente. ¿Cuál sería la postura? Debido al plantón, pues no nos permiten hacer nuestras gestiones. ¿Y ustedes qué afectación tienen? Bueno, nuestros proyectos, que nos liberan nuestros proyectos también, que nos den los beneficios que tenemos pendientes. Miembros de la Unión Democrática Campesina y de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina ingresaron a la SEDAGRO luego de una discusión con antorchistas, mientras que en la parte exterior del edificio de la dependencia estatal se mantenía el plantón. Cerca de las 10.30 horas, el titular de la SEDAGRO, Roberto Ruiz Silva, ingresó a las instalaciones de la dependencia estatal, escoltado por integrantes de ONGs y entre empujones de los productores. En entrevista, Ruiz Silva señaló que se ha retrasado la entrega de recursos para todo el campo debido a dicho plantón y aseguró que ante la afectación, las propias organizaciones reclamaron el ingreso. ¿Con otra organización a qué acuerdos llegaron? Con las otras organizaciones, ¿a qué vamos a darles seguimiento a los planteamientos que ellos ya han formulado? ¿Acusan que los enviaron como grupo de choque precisamente para abrir hasta esa instalación? Mira, ellos no necesitan de nuestra ayuda para pronunciarse, lo han hecho siempre. Yo creo que hoy la señal es que no solamente se afecta al gobierno cuando se obstruye la oficina, también se afecta a los productores que habitualmente vienen a la Secretaría para algún nivel de atención. Finalmente, y tras una reunión forzada entre el Secretario de Desarrollo Agropecuario y líderes de organizaciones, Andorcha Campesina informó que decidió levantar el plantón que mantenían desde el lunes pasado en las oficinas centrales de la SEDAGRO. Las autoridades se comprometieron a que todas las peticiones serán revisadas y se actuará conforme a la norma, sin distinción de grupos partidistas. Con información de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.